Hola señor, disculpe, somos tropas de la 21 zona militar, estamos aplicando la ley de armas de fuego y explosivos y la campaña permanente contra el narcotráfico. Si muy amable, ¿puedes borrar su vehículo por favor para dar una reflexión? Este es uno de los tantos puestos de control de la 21 zona militar para la aplicación de la ley federal de armas de fuego y explosivos y para la lucha permanente contra el narcotráfico. En este operativo, los conductores se mostraron accesibles en inspección de su patrimonio y opinaron que es una buena alternativa para la detección de delincuentes. El operativo es perfectamente bien porque pienso que es una seguridad para todos. Mientras más operativos hayan, la población está más tranquila, más segura. No, está muy bien porque ya ahorita no puede andar por ningún lado porque ya está muy duro el robar, el matar y todo eso. Y aunque a veces la impresión de los soldados para algunos llega a ser incómoda, para estos conductores la presencia de los uniformados les da seguridad en carretera. El operativo duró varias horas en el poniente de la ciudad de Morelia. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV.